Dame un motivo Tan solo una mirada, un suspiro Y que en mi mente imaginen que me amas solo un poquito Quiero dormirme y no despertar mañana si no es contigo Como decirte si sobran las palabras, te necesito Una oportunidad, una oportunidad, te pido nada más Pues vamos a empezar para volver a ti y junto a ti ser feliz Sé que voy a cambiar Una oportunidad, una oportunidad, te pido nada más Pues vamos a empezar para volver a ti y junto a ti ser feliz Sé que voy a cambiar Música No habrá mentiras, nublen mis palabras, lo he comprendido Ni cuenta cuentos, que fijas en mis caras, ya lo he entendido Quiero ser libre solo si me acompañas, solo contigo Como decirte si sobran las palabras, te necesito Una oportunidad, una oportunidad, te pido nada más Pues vamos a empezar para volver a ti y junto a ti ser feliz Sé que voy a cambiar Una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad, te pido nada más Pues vamos a empezar para volver a ti y junto a ti ser feliz Sé que voy a cambiar Una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad, te pido nada más Pues vamos a empezar para volver a ti y junto a ti ser feliz Sé que voy a cambiar Una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad, te pido nada más Pues vamos a empezar para volver a ti y junto a ti ser feliz Sé que voy a cambiar Una oportunidad, una oportunidad, te pido nada más